¿Qué es la lectura de la ciudad? La verdad que alentamos a que en las próximas elecciones la gente vaya a votar. Después la gente elige, eligió a uno de los candidatos, había 12 candidatos, una elección muy dispersa en el sentido de que en muy poca franja están casi todos los candidatos. Y bueno, disposición, como siempre dijimos, yo lo vengo trabajando hace meses, de hacer una transición ordenada que sea un ejemplo para nuestra ciudad, porque eso también nos parece que es madurar como ciudad, que haya una transición con el ganador, a quien felicitamos obviamente, a Walter. ¿Lo llamó ya? Ayer estuvimos intercambiando algunos mensajes, después cuando los llamé ya estaba en pleno festejo, lo oía por la televisión, estaban ustedes por ahí también dando vuelta, y bueno, ahí nos pondremos en contacto, pero tenemos armados todos los equipos de transición para que en estos dos meses y pico, tres que faltan, sea lo mejor posible. ¿Y algo para señalar de que ha perdido, juntos somos Río Negro, en Bariloche? Bueno, yo creo que la gente eligió, digamos, de acuerdo a los criterios de este momento, y lamentablemente que Junto a Río Negro perdió, pero tendremos que analizarlo internamente por qué se perdió, ¿no? ¿No se rearmó el partido ahora? No, nosotros tenemos una fortaleza importante en la provincia, también en Bariloche, y vamos a constituir un partido fuerte como oposición, de hecho vamos a hacer una oposición fuerte aquí, siempre colaborando, no en oposiciones que hemos tenido, vos ves candidatos de la oposición que fueron y no sacaron casi votos, y con una oposición siempre de oposición por sí misma, y eso la gente también lo castigó, esas cuestiones de oposición es solamente por ser oposición. Bueno, nosotros no somos así, vamos a hacer, digamos, una oposición muy constructiva, que permita a la ciudad siempre sacar los proyectos adelante. ¿Pablo Ferrari vuelve al gabinete o va ya directamente, ya espera su asunción de deconsejar? No, no, va a volver al gabinete hasta el 10 de diciembre, por lo menos eso es lo que tenemos hablado, no creo que haya cambiado en la madrugada, pero bueno, además se va a preparar para ser el presidente del bloque de Junto Somos Río Negro. Gustavo, hubo un gran porcentaje de votos en blanco, ¿cómo analiza este comportamiento de la población? Sí, quizás sumado a lo que decía recién, es buena tu pregunta, porque entre los que no fueron a votar y los votos en blanco, es un porcentaje muy alto, casi el 50% de los votantes, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo. El voto en blanco significa que no había ningún candidato, para mí, que no había ningún candidato que satisfaciera sus gustos, y ante la duda votó en blanco, igual es, el voto en blanco uno a veces dice que no sirve, pero por lo menos fue a votar, digamos, frente a una gran proporción que no fue a votar.